Hay que hablar de estas cosas, muchachos, porque la vida se nos va. Y tú no puedes ir a un supermercado y comprar años de vida. Pero estás comprando con la plata que la pagaste con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Hay que machetear vida, la vida no se puede derrochar. Nada es más valioso para cada uno de ustedes que los minutos de vida que están gastando. Eso no tiene reposición. No lo tires a la basura. Tienes que entender que necesitas tiempo para tu felicidad humana. Y la felicidad lo dan los otros seres humanos, los afectos. Los fierros no dan afectos. Son las cosas vivas las que dan afectos. Eso se llama pelear por la libertad. No hay que esperar que venga un gobierno perfecto que te arregle el mundo y esto y el otro. Porque ese es otro tipo de zanahoria. En este mundo y en esta circunstancia hay una felicidad posible para cada uno que tenga voluntad acá. Y tenga la sobriedad de gastar el tiempo de su vida, saber administrar el tiempo de su vida. Y el amor a la vida significa Provejarla, quererla, querer a la sociedad. Y aprender esta lesión por embromado que no esté siempre uno puede darle una manito a alguien. Algo se puede hacer. Y todos podemos ayudar a mejorar algo. Y si ese algo lo multiplicamos por mucho, es enorme lo que se puede hacer. Porque al fin y al cabo estamos condenados a tener fe. Fe religiosa en la especie humana a la cual pertenecemos. Gracias, Uri.